El Partido Popular, en una cosa tan importante como los pactos para reconstrucción inmediata, no hablo de pactos a largo plazo, sino reconstrucción inmediata, a diferencia de Ciudadanos, no aprobó esa reconstrucción, ni en materia económica, ni en reactivación de cuidados sociales, ni en sanidad, ni en nada de nada. Sería muy de extrañar que después de esa peineta que le ha hecho Pablo Casado al presidente Sánchez, ahora resulta que Sánchez no estuviese sangrando por la herida, de esa falta de apoyo. De todas más, la ausencia de diálogo entre Sánchez y Pablo Casado es una cosa que ya es inveterada, viene de atrás. Yo he estado recogiendo algún testimonio, por ejemplo, lo que le dijo el Partido Popular, que venía recogido en el país el 8 de diciembre al Partido Socialista Sánchez, le dice, no puedes venir a ligar conmigo a las 6 de la mañana, después de haber visto cómo lo intentabas con todas, toda la noche. Ese es el nivel que tenemos de debate político en este país, es decir, nivel totalmente tabernario. Entonces, teniendo pendiente la reconstrucción del país, que es lo más urgente, donde no hay ningún diálogo, qué pacto de Estado solo se ha conseguido, por cierto, dos acuerdos, el decreto de nueva normalidad, que vale, ok, y el ingreso mínimo vital. Pero es que no van a conseguir pactar más, porque no se hablan, porque no se soportan, porque se tienen tirria y entonces va a dar igual. Y el problema que hay es el resto de los ciudadanos. O sea, estamos sufriendo el egocentrismo, el narcisismo, el no me coges el teléfono, cuántas llamadas se han hecho, pero entonces, ¿qué se puede estar sin coger el teléfono a un líder político? En medio de la pandemia, es decir, no, es que no me llama, es que no me ha llamado, es que no, no, ha sido el que no me ha cogido el teléfono. Por favor, es un patio de colegio del que depende.